Música Quiero agradecerle a Santiago, realmente la visita a Maripú, realmente lo veníamos hablando hace tiempo con Santiago y siempre con otras cuestiones de su agenda nunca podía llegar, así que bueno, contento cuando el otro día nos avisaron que nos iba a solicitar y realmente bueno, para conocer todo lo que de alguna manera se hace en Maripú y bueno, todo el trabajo que viene haciendo todo lo que es la parte de acción social, todo el equipo del envío que viene realizando y realmente felicitar a los coordinadores que vienen trabajando desde hace dos años y medio, realmente han recuperado a todos estos adolescentes y bueno, vienen haciendo trabajos con todos los coordinadores y con la acción social y con salud y bueno, realmente felicitarlos también bueno, obviamente en todas las acciones que venís haciendo hacia todas las cuestiones de Maripú yo te lo comentaba el día cuando hablábamos por teléfono, agradecerte por todo el apoyo que hemos tenido en condicional de tu equipo cada vez que hemos tenido distintas cuestiones climáticas como el valor del techo, el valor del incendio y todas esas cosas realmente hemos tenido la apoyatura de todo el equipo, así que aprovecho para agradecerte realmente porque como siempre decimos, antes teníamos cualquier situación de esta índole y no teníamos el apoyo así que bueno, en eso agradecerte, gracias a todos los públicos porque realmente para nosotros ha sido muy importante para todas esas familias que bueno, que teníamos pronta respuesta y bueno, obviamente con el apoyo siempre de todo tu ministerio y de toda la gestión que se fue haciendo, así que la verdad contento y bueno, obviamente estás visitando este lugar que bueno, fue soñado por los malpuences, por parte del gabinete y realmente todo lo que es la parte de cultura que bueno, fue la primera que nos pidió un lugar con su director Ángel Valía que soñara en este lugar y bueno, realmente nos subimos todos al proyecto y se pudo hacer gracias al apoyo de Nación Proyectana así que bueno, seguramente después vamos a ir a ver a los otros dos lugares el camp de Barro del Granos, porque lo inauguramos hace 15 días y bueno, la verdad que contento por este acompañamiento y nos sentimos realmente bendecidos de que vos estés hoy acá porque bueno, sabemos que toda gente es bastante concreta y concreta para que llegues y bueno, que estés acá también es una gran alegría Muchísimas gracias Gracias a todos, gracias Matías y gracias a todo el equipo por la recepción la verdad es que me gusta cuando uno va a un lugar y ve que todo lo que el equipo trabaja durante todo el año está funcionando están los chicos del envión, hablábamos de lo que es esta obra, este lugar me gusta hablarlo del CAPS, me gusta hablarlo del festival de cine y también lo de las emergencias, que a veces, por supuesto que a uno le gusta hacer cosas que son agradables, que son las cosas lindas, que nos gustan hacer a todos pero el desarrollo social tiene eso, los que trabajamos en lo social sabemos que muchas veces nuestra intervención tiene que ver con momentos difíciles con familias que no la están pasando bien y bueno, ahí hay que estar es también lo que nos pide María Eugenia hoy tuvimos gabinete en Las Flores y bueno, repasamos varios temas después cada ministro fue para un municipio de la sección yo tenía ganas hace rato de venir para Maipú recién estábamos repasando hace 10 días cuando estuvimos en Mar del Plata para los Juegos Bonaerenses y muchos de ustedes estuvieron ahí también la importancia de mantener un evento como los Juegos que para cada localidad, para cada ciudad de la provincia representa mucho más que la competencia deportiva también tiene que ver, charlábamos con 5 años la cultura, tiene que ver con las personas con discapacidad con lo que estamos haciendo juntos y la verdad es que Maipú siempre hemos trabajado estos dos años y medio ya casi tres, un poquito más de dos años y medio muy bien y para mí es un gusto así que nada, contento de estar acá de poder conocer esto que lo había visto en fotos, lo había visto en videos pero nunca había estado y lo dije recién, se lo digo públicamente pero se lo dije al intendente si bien hay nidos por todo el país y por toda la provincia por lo menos en los que a mí me tocó visitar este es lejos el más lindo así que lo felicito porque sé que también fue un trabajo conjunto y aparte no es el nido aislado a veces esta idea de tener el hábitat integral de que esté todo el entorno en línea con el edificio es algo que a mí no siempre se ve así que también aprovecho para reconocerlo con los chicos del envión gracias por acompañarnos hoy porque ustedes saben que es un programa que venía de antes, nuestra gestión y sobre el que se dijeron muchas cosas sobre todo al inicio de la gestión que se cortaba, que se cerraba y la verdad es que no solo no pasó eso sino que hicimos un esfuerzo presupuestario muy grande y un trabajo muy fuerte de todo el equipo la directora provincial, Liliana de Voto y todos los que trabajan y que el envión son no solo los chicos sino los equipos técnicos, los coordinadores muchas veces los padres todos los que le ponen el empuje y hacen lo que es el envión hoy que es un programa que llega a más de 100.000 adolescentes en toda la provincia de Buenos Aires y que por supuesto vamos a seguir empujando así que gracias por la recepción y una disposición para los que quieran pero no quiero charlar gracias